Y lo primero que quiero hablar es que hoy en la mañana, cuando estamos grabando esto, me llegó un correo muy importante. Me invitó ya Apple oficialmente al WWDC 2023. Y estoy, güey, emocionadísimo. He ido a los últimos dos eventos de Apple, entonces tenía yo como que tantita noción de que sí me iban a volver a invitar. Pero nunca sabes, porque yo he tenido amigos que van a eventos y luego un año ya no van y no hay muchos lugares. Y como yo lo tengo entendido, Apple México no es el que escoge las invitaciones, es Apple como global, ¿no? Entonces yo hablé ahí con una de las gentes que trabaja en Apple México y le dije, ¿qué onda? Que si se va a armar, no se va a armar, voy a ir al evento. Y me dijo, no sé, eso lo decide allá. Tim Cook. Tim Cook, literal. ¿Tiene un Excel? Adrien Santos, Jess.